Empecemos con otra emocionante revelación acerca de Leo Messi y más sorprendentes noticias del astro argentino, quien se alzó este lunes con el premio al jugador destacado de la jornada 12 de la MLS, un reconocimiento que también obtuvo en la undécima fecha. En total, el genial jugador argentino ha conquistado tres de los últimos cuatro galardones al mejor jugador de la jornada en la MLS, correspondientes a las fechas 9, 11 y 12. Messi deslumbró el sábado con una actuación memorable al brindar cinco asistencias y anotar un gol en la espectacular victoria del Ender Miami por 6 a 2 sobre los New York Red Bulls. Estas cinco asistencias de Messi en un solo partido marcan un nuevo récord en la MLS. El talentoso argentino contó con el respaldo excepcional de su compatriota, el uruguayo Luis Suárez, quien brilló con un hat-trick, su primer triplete con el equipo de Florida, y del paraguayo Matías Rojas, quien completó la exhibición con un doblete, contribuyendo así a la remontada del Inter Miami que logró todos sus goles en la segunda mitad. Messi está experimentando un momento de forma excepcional, liderando la tabla de asistencias de la MLS con 12 pases de gol y también encabezando la lista de goleadores de la liga con 10 tantos, años, compartiendo este último logro con su compañero Luis Suárez. En su primera temporada completa en la MLS, Messi ha superado todas las expectativas, siendo el máximo goleador y asistente del equipo. Mientras Estados Unidos empieza a presenciar la genialidad de la pulga, en Miami se quedan sin palabras para describir a su capitán. En lo que va de la temporada, Messi ha participado en más de la mitad de los goles del equipo, directa o indirectamente, compitiendo tanto por el trofeo al máximo goleador de la MLS como por el MVP. El Inter Miami se deleita con su estrella, quien, si mantiene este ritmo, terminará la temporada con honores. Aunque el equipo ha enfrentado dificultades en algunos partidos, con Messi en el campo desconocen la derrota. En los últimos cuatro encuentros, el Inter Miami ha llegado a estar en desventaja en los primeros minutos, pero gracias al astro argentino han logrado revertir la situación, con goles y asistencias. En apenas 10 partidos entre MLS y CONCACA Champions, Messi se ha convertido en el primer jugador en la historia del Inter Miami en anotar 10 goles y brindar 10 asistencias. La pulga tiene la oportunidad de agregar más récords a su lección antes de que termine la temporada actual. Actualmente lidera la tabla de goleadores de la competición con 10 tantos, al igual que Luis Suárez y Luciano Acosta. Además, si mantiene este ritmo, podría establecer un nuevo récord de goles en una sola temporada, 34, convirtiéndose también en el máximo goleador de la historia del equipo con 29 dianas. Con Messi en el campo, los Jerem's no han sufrido derrotas en la MLS. Sin embargo, todo cambia radicalmente sin él. En los cuatro partidos en los que Messi estuvo ausente, el equipo perdió en dos ocasiones y empató en otras dos. Además, Messi ha contribuido en el 59% de todos los goles de esta temporada, 32, con 10 goles y 9 asistencias. Messi continúa dejando una huella imborrable en la MLS y ahora exploraremos un ejemplo impactante de su influencia. La pulga llegó a la MLS con la misión de transformar el fútbol en este país, y vaya si lo ha logrado. En esta temporada, el número 10 ya ha registrado más goles y asistencias que partidos disputados, 10 más 9 en 8 encuentros, en la MLS, lo que lo coloca en una posición privilegiada no solo para competir por el premio al jugador más valioso, sino también para desafiar marcas históricas tanto a nivel nacional como con el Enter Miami. Desde su llegada a Miami, Lionel Messi ha sido una auténtica máquina goleadora, siempre que las lesiones se lo han permitido. En una temporada y media, el delantero ya suma 23 goles en 25 partidos oficiales con el Enter Miami, lo que equivale a casi un gol por partido. El argentino se encuentra a solo 6 tantos de igualar la marca de otro ícono de los Jerens, el legendario, Pipita, Higuaín. El exjugador del Real Madrid y la selección argentina dejó su huella con 29 goles en 70 partidos disputados con el equipo de Florida. Messi no solo está a punto de igualarlo, sino también de superarlo en la mitad de partidos. Es muy probable que Messi supere la marca de su excompañero de la selección argentina en poco más de 6 partidos, según las estadísticas, y al final de la temporada podría establecer un nuevo récord. Hasta el momento, el argentino lleva una impresionante racha de 11 partidos consecutivos marcando, asistiendo o haciendo ambas cosas en un mismo partido. Tras más de una década en el fútbol europeo, donde acumuló títulos y reconocimientos individuales, Higuaín llegó al Enter Miami en 2020 tras finalizar su contrato con la Juventus. Al igual que Messi en la actualidad, él, Pipita, conquistó rápidamente el corazón de los aficionados de Miami. Fichado como uno de los primeros galácticos de David Beckham, Higuaín cumplió con creces las expectativas, a pesar de no haber ganado ningún título oficial con los Jerens. La noche de récords de Lionel Messi en la aplastante victoria del Enter Miami sobre los New York Red Bulls no solo dejó satisfechos a los aficionados, sino que también a su esposa Antonella Roccuso. Antonella, acompañada de otras parejas de jugadores del Inter, fue captada en un video mientras disfrutaba y bailaba la canción Get Me Averton de Pitbull, justo en el momento del coro. La actuación de Messi fue sobresaliente en un partido en el que brilló con cinco asistencias y un gol en un lapso de 31 minutos, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de la MLS en lograr tal hazaña, sumando así otro hito a su impresionante trayectoria. El entrenador del Inter Miami, Gerardo Martino, también expresó su satisfacción con el desempeño de Messi, destacando la conexión entre él y Luis Suárez en la victoria sobre Red Bull. Martino elogió la actuación de Messi a lograr cinco asistencias y un gol, describiéndolo como un logro histórico. La verdad es que todos contribuyeron de manera fenomenal en el partido, pero probablemente Messi haya logrado algo verdaderamente histórico con cinco asistencias y un gol. Siempre digo lo mismo, hablar de él puede resultar redundante porque parece que siempre nos sorprende con algo nuevo. Si faltaba algo por ver, era esto, tener un impacto en los seis goles de un equipo. Va a ser difícil presenciar algo similar en el futuro, comentó Tata Martino en una conferencia de prensa. Messi llegó al partido después de recibir el premio al jugador del mes de la MLS en abril, además de establecer el récord de anotar y asistir en seis partidos consecutivos de liga. Nueva y brutal gesta de Leo Masi en Estados Unidos. El Inter Miami logró su cuarto triunfo consecutivo en la MLS al derrotar por 6-2 a los New York Red Bulls en un partido espectacular liderado por un Lionel Messi brillante, quien mostró una gran conexión con su íntimo amigo Luis Suárez y el recién llegado Matías Rojas. Todos los goles de esta remontada del Inter Miami llegaron en una emocionante segunda mitad del encuentro. Suárez firmó su primer hat-trick con la camiseta rosa, sumando así 12 goles en lo que va de la temporada, mientras que Rojas marcó un doblete en su segundo partido desde su llegada al equipo. Todas las asistencias fueron de Messi, quien además anotó el segundo gol de la noche. El dominio de Messi en la MLS sigue en aumento, ya que hizo historia al convertirse en el primer jugador en proporcionar 5 asistencias en un solo partido. El genio de Rosario suma ahora 10 goles y 12 asistencias en lo que va de la temporada.